¡Comida, comida, comida! Aquí está tu pedido. Buen provecho. ¡Guau! ¡Como para chuparse los dedos! ¡Los compré para el rock and roll! ¡Pampi está en racha esta noche! ¡Soy vegana hoy! ¡Oh! ¡Más para mí! ¡Delicioso! ¡Mira eso! ¡Muéstreme quién vende carne humana! ¿Es ella? No tan rápido. Tenemos licencia para todo. Y yo tengo una orden de arresto. Y la voy a usar. La inspectora Miau está aquí. Yo vigilo los restaurantes. Déjame manejar este malentendido. Dedos están en cuarentena. Vampiro, última advertencia. Y esto es para usted oficial. ¿Cómo supiste que me gustan las donas? Y aún no hemos llegado a la cocina. La barra primero. ¡Hola! ¿Es el mantel o una capa de polvo? Vamos, ¿cómo pudiste dejar que esto sucediera? ¿A esto llamas cocina? Las tablas de cortar y el espacio de trabajo. Al menos podrías lavar los platos. ¿Alguna vez te has cambiado el delantal? Lo tengo desde la escuela. ¡Eso es horrible! ¿Qué hace Jackie? ¿Está todo a la altura de los estándares? La inspectora rechaza todo. Este es mi restaurante. ¡Asqueroso! Ni siquiera se cubrió. ¡Puedes limpiarte! ¡Oh! Esto se va a poner feo. ¿Qué pasa? Déjame mostrarte el camino. Vamos a ver también. Esta conversación no es para todos. Quédate aquí. Charmy, sígueme. Te serviremos primero. Charmy, por favor. La porción necesita trabajo. ¡Ew! Sí, empecemos con el primero. Excelente elección. Date prisa, Charmy. Todo estará en perfecta forma. Date prisa, Snorlax. Estoy almorzando. ¡Wow! Oh, ¿qué es eso? Apenas lo logré. Aquí está el pedido. Ya lo tengo. ¿Qué crees que estás haciendo? Oh, no me culpes. Acabo de resbalar con una rata. Obtienes una crítica negativa. ¡Auch! De ninguna manera. No te atrevas a poner eso aquí. Quítale un poco de ajo. ¡Quítalo! ¡Oh! Estaré en mi oficina. Eso está mejor. ¿Por qué no pruebas lo último? Es delicioso y no estuvo en el piso. Gracias, ya tuve suficiente. Solo un bocado. Vale, me convenciste. Lo intentaré. Mmm, no está mal. ¡Gran sabor! ¡Dámelo todo! Muy bien, llama al chef. Cualquier cosa por ti. Vamos, y aquí viene nuestro manjar principal. ¿Por qué estoy aquí? Este postre es digno de un premio. Bien hecho. Sabía que eras normal y no como el resto de ellos. ¿Cómo te detienes ahora? ¿Quizas darle un cuchillo y un tomate? ¿Qué tal si repasamos el menú? ¿Qué tenemos aquí? Quiero este artículo. No hay problema. Entonces estaré en la cocina. No puedo imaginar qué hará con eso. Le va a encantar. A Snorlax le encanta cocinarlo. ¿Está todo bien? ¿Necesita ayuda? ¿Qué es? Relájate. Se usa de todo el tiempo. No es nada. Se acostumbrará. Aquí está la cena. Buen provecho. Come. Necesito otro plato. ¡Hurra! ¿Esos son cerebros? Espera, ¿son de caramelo? Sí, puedes probarlo. Lo siento. Esto es horrible. ¿Tienes a alguien en la cocina? ¿A qué te refieres? Mi cabeza se está partiendo. Es como el viento adentro. ¿Estás tratando de insultarme? Jeremy, es totalmente natural. No en el cerebro. Lo logré. Devuélvemelo. Es para la inspectora. Ve al congelador. Oiga, señora. ¿No lo terminó? ¿Esto la despertará? ¿Dónde estoy? Silencio. Viniste a probar los sesos. Probemos con la glándula picuitaria. Tiene un relleno de frambuesa con crema ligera. Vamos. No me lo comeré. Ni siquiera preguntes. Recuerda que la comida que da miedo es para las ferias, no para los restaurantes. ¿Alguien dijo feria? No sé qué estás insinuando. Es hora de pasar de comida espeluznante a comida linda. Bueno, lindo es lindo. ¿Dónde están tus modales? ¿Puedes hacer eso? Bueno, podemos intentarlo. Aquí están nuestros últimos bollos. ¿Qué opina? ¿Son bollos? No, están quemados. Llévatelos y no los vuelvas a mostrar. Bueno, estos son más lindos. El truco es a cerrarlo. Así no, te mostraré. Pikachu tiene que probarlo primero. Snorlax, esa no es la manera de hacerlo. Seamos serios. Mira, ya estoy pasando al queso. No te comas los ingredientes. ¿Qué? No te los comas ni te limpias con ellos. Ahí tienes. Ahora decora la parte superior. ¿No es lindo? Ahora está mejor, ¿no? Bueno, no lo sé. Oye, jefa, ¿está ahí? Sí, sí. Mire eso. Conoce el nuevo plato. ¿Lo mojaste en chicle? Bien, lo probaré. Pero no me gusta arruinar mis colmillos. Los clientes lo comerán. Ahora pruébelo primero. Bien, solo para clientes. Entonces, ¿le gusta? No está mal, me equivoqué. ¿Puedo tener uno también? Por supuesto, es tuyo. No puedo creerlo. Charmy, eres una traidora. Mmm, también sabe bien. Esa Miaw decidió apoderarse de mi restaurante. Échale un vistazo, está listo. ¿Se supone que deben ser así? Pues sí, todo está de acuerdo con la receta. Y cuernos sangrientos. ¿Tienes que escribirlo sin tinta? Ningún problema. Ajá, galletas de vampiro. Ya casi termino. ¿Por qué asustar a la comida? ¿Y a quién le gusta la comida que da miedo? Así es más apreciable. ¡Oh! ¿Y el segundo? Eso es demasiado. ¿Y haces eso con todo? No tienes que hacerlo si lo haces bien. El lugar de monstruos feos será una pareja dulce. ¡Oh, novios! Simplemente irradian amor. Me lo llevaré todo. ¡No, déjame! Está bien. Mira, desenterré algo en el basurero y ahora es el nuevo menú de aquí. Jefa, oiga, creo que viene la inspectora. Haga silencio. Y ese bigote, como de cucaracha. ¿Están hablando de mí como siempre? Sí, estábamos hablando de Snorlax. ¡Pruébelo o le quitaré la licencia! Eres muy persuasiva. ¡Delicioso! Pretenderé que es Miau. ¡Oh, sí! Muchas gracias. Felicitaciones al chef. Ahora quítalo. ¿A ella no le gustó? ¡Es asqueroso! Acabo de limpiarme los colmillos. Esto es para ti de mi mesa. Disfrute. No tengo suficiente papel para anotar todas las violaciones. La buena noticia es que todo se puede arreglar. ¿Cuál es mejor, hierbas o flores? ¿Sucio o limpio? Lo escribiré. ¡Guau! ¿Podrías hacer eso? Ahora mira la porción. ¡Excelente! Creo que los clientes estarán encantados. ¡Oye, Snorlax! Soy Indiana Jones. Tengo una orden. Sí, lo tengo. Es hora de recordar la Academia True Food. Me llamaste. ¿Qué pasa con la tierra de los ponis? ¡Apártalo ahora! Sí, señora. Dejaré el viejo vaso. Así es. Estaremos pendientes de ti. Leche es lo siguiente. Espero que sea amargo. La fresa es lo siguiente. Vayan a la licuadora. Los ojos no. ¡Asqueroso! ¡Para! Rueba los gusanos. La inspectora no estará contenta. Bueno, aquí vamos. Así es. No puedes hacer esperar a los clientes. Listo. Sirvamos el cóctel. No te atrevas, Snorlax. Lo arruinarás. Toto. Eso lo hace más sabroso. No más sabroso que esto. Muy bien, jefa. Usted sabe mejor. Y encima. Qué asco. Realmente espeluznante. Vamos, vamos. Sácalo al pasillo. Soy una genio. ¿Cuánto tiempo más? Ay, ya está de vuelta. La jefa me obligó a hacerlo. Suena como ella. Aquí está el cóctel. Ni siquiera lo probaste. ¡Miau! ¿Lo tengo? Tu cóctel. Pensé que era un mal sueño. ¿Qué? ¿Aún no te has ido? Y esto debe ser derramado. ¡No! ¡Cato odioso! ¡Dámelo! ¡Para! No lo haré. ¡Guau! Es hora de intervenir. Dame mi cóctel. ¡Hurra! Esto es exactamente lo que quería. ¡Oh! ¡Qué ingrato! Tan delicioso. Te recomendaré a todos mis amigos. Es una obra de arte. ¡Selfie! Mira a los suscriptores. Les gustó tu cóctel. ¿Qué? ¿Tantos? No podemos encajarlos a todos. Nosotros también queremos uno. Yo tomaré dos. Rápido, Charm. Toma sus órdenes. ¿Cuántos? No había tanta prisa en Bumpies desde que abrieron. Mira, te dije que era lo mejor. Funcionó. Ofrezco una tregua. ¡Guau! Entonces, tengo un regalo para usted. Te mereces una estrella, Miau Sheling de mi parte. Esto merece una celebración. Hicimos un gran trabajo. ¡Felicidades! Es mi lugar favorito ahora. ¿Qué pasó con mi restaurante? ¡Oh! ¡Corran por sus vidas! ¡Ayuda! Cariño, estás de vuelta. Relájate. Vamos a tener un ligero cambio de marca. Este es un restaurante familiar. Todavía lo es. ¡Oh, no! No lo creo. Los vampiros son los únicos que pueden comer después de las seis. El vampiro Ross no es la excepción. Y aquí viene el postre. ¡Ja! ¡Muffin de plátano! ¿Qué? Ya verás. Resulta que los juguetes debajo de la manta pueden salvar vidas. Esto es un aperitivo para ti. ¡Adiós, vampiro! ¿Qué te parece tu nuevo apartamento? El vampiro está más preocupado por su cabello desordenado que por la caída. Y este debe ser el dueño de la casa. No tan guapo como Pamp. Pikachu también es miembro del club de glotones nocturnos. Este chico está magnetizado. ¿Un vampiro? ¿Esto es un terremoto? ¡Oye! ¿Pueden oírme? ¡Agárrate fuerte! Hola, guapo. ¿Me estás hablando a mí? ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Salgan! ¡Tenemos que hablar! ¡Oh, vampiro! ¡Qué lindo! ¡Tengamos una cita! De ninguna manera. Pikachu, tenemos compañía. ¿Te imaginas? ¡Me querían comer! ¡Esos bichos raros pálidos de ahí! ¿Nos trajiste algo? ¡Gracias! ¡Cómelo! ¡Listo! ¡Fuera de mi camino! ¿Estás bien? ¡Eres rara! ¡Adiós! Pobre chica. Le robaron el corazón. Pero no su talento detectivesco. La búsqueda de su amado ha llevado a Pikachu a una fábrica abandonada. Es hora de pensar en la riqueza de su amante. ¡Pikachu, ten cuidado! Está siendo perseguida. La presa es más rápida que la depredadora. Pikachu no dejará que el Getsu se desperdicie, ni siquiera en una botella rota. ¿Tienes servilletas? ¿Qué? ¿Ella también es una chupasangre? ¡La tengo! Encantada de conocerte. ¿Pikachu? ¡Tengo que presentarte a todos! ¡Bumpy! ¡Te encontré! Soy el conde Bumpy para ti. ¿Estás imaginando cosas? Veo que aceptan convertirse en marido y mujer. Pueden besarse. ¡Pikachu, ¿qué hay de vivir para ustedes mismos? ¡Qué conmovedor! ¿Hay alguien que esté en contra de este matrimonio? ¿Qué? Es una broma. ¡El inigualable, mi maestro! Los vampiros solo pueden casarse con vampiros. Ardilla eléctrica, dile adiós a tu tarjeta. ¡Qué idiota! ¡Pikachu confió en ti! Una pokebola. ¡Apúrate! Ahora lo pensarás dos veces antes de aparecer aquí. ¿Podemos comerte? Yo cocinaré. La vampira Lily es la única que se preocupa por Pikachu. Está dispuesta a arriesgarse para ayudar a los Pokémon. ¡Me dejó en el altar! El tema de la elección de hoy es que los vampiros no son Pokémon. ¿Estás tratando de arruinarme para siempre? Eso es todo lo que necesito. ¡Trump Food! No llores. Y escucha. Tienes que cambiar para que funcione. Y podrán estar juntos. ¿Estás lista para transformarte? Definitivamente. ¿Tengo que convertirme en un vampiro? Vas a ser una reina vampiro. Un poco espeluznante. Se verá mejor en la vida real. Es todo para ti. ¡Oh, gracias! ¿Más? Empecemos con las cejas. Vamos a desplumarte, pollo. No me rendiré. Ya lo veremos. ¡No lo hagas! ¡Eso duele! ¡Detente ahora mismo! ¡Ups! ¿Estás bien? ¡Oye! ¿Qué pasó con mis cejas? Ya no soy una ardilla. Soy un tigre. ¡Eso es genial! ¿Y tú? Los vampiros no se reflejan en el espejo. ¡Fue un accidente! Será diferente a partir de ahora. ¿Cómo los lavo? Creo que esto ayudará. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Se siente tan bien! Vamos a ver. Eso no ayudó en absoluto. Tal vez el dispositivo no tenga suficiente potencia. Puedo agregar más. Pika, ¿qué estás haciendo? Estoy atascada. ¡Au! ¿Qué hay de eso? Ahora estoy pálida como un vampiro. Espera, ¿a dónde vas? ¡Vamos! La abuela quiere ganar la feria este año. ¡Oh, oh! ¿Alguien tiene antojo de harina en lugar de sangre? Aquí estoy. Vamos a envolvarte un poco. Pikachu, ¿querías estar pálida? Entonces, cierra los ojos. Lo tengo en la nariz. Pika, ¿de nuevo? Lo siento. ¡Guau! ¡Gracias! Basta. Aún no somos perfectas. ¿Ha sido la peluquería últimamente? ¡Bú! ¿Yo puedo hacer esto también? ¡Bú! Así. Entonces, atacaremos juntos. ¡Oh! ¿Qué tan infantil es eso? ¡Me aburren! Es imposible de romperse al de aquí. Bueno, sigamos transformándonos. Si no te das prisa, te quitarán a tu vampiro. ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Vampiro! Pikachu, alguien se puso nerviosa. ¡Guarda eso! ¡Mi pelo! ¿Qué le pasó? ¿Hay algo malo con él? Es un poco corto para mí. Es fácil de arreglar. Gel slime de pantano. Los vampiros no tienen maquillaje normal. Déjalo actuar. ¡Qué peine tan asqueroso! Con este cabello serás considerada una vampira. ¡Es tan largo! ¡Gracias, Lily! ¡Estoy irreconocible! Si soy un vampiro, necesito agregar rojo. Te ves bien. ¡Me iré, entonces! ¡Aún no! ¿Qué pasa con los colmillos? Lo sabrás cuando estés lista. No hagas ruido. Los vampiros tienen un sueño muy sensible. Cuidado. ¡Oh, mira! ¡Lo he estado esperando desde siempre! Deja de actuar. Estamos aquí para hacer un trabajo. Solo... ¡Shh! No quieres que se despierte. Quizás debería irme. Espera. Aún no hemos terminado. No nos vamos a ir sin un par de colmillos para ti. Hace mucho tiempo que quería hacer esto. Oye, ¿por qué no tomamos esos? ¡Lo logramos! ¡Vamos! Salgamos de aquí. Muy interesante. ¿No es el Pokémon que todos buscan? Mi señor, despierte. Tengo noticias. ¡Señor! Espera un momento. ¡Es ella! ¡Pikachu! ¿Es una broma? ¿Tú hiciste esto? No, señor. Lo estoy buscando yo mismo. ¿Dónde está mi sangre? Justo lo que necesitas después de una siesta. ¿Qué quieres? Señor, creo que vi a su fugitivo. ¿Un fugitivo? La tuve en un... ¿Cómo se llama? Señor, debe estar hablando de una pokebola. Oye, Pikachu. Está vacía. De ninguna manera. ¿Dónde está ella? No lo sé, señor. Eso no funciona. Tú, vuela conmigo. Estuvo cerca. Por favor, no luches. Mami está orgullosa de mí. Sonríe. Solo un poco más. Papirela, ¿qué has hecho? Espera, no he terminado. Lo arreglaré. Oh, no. Esto está mal. Lo haré yo misma. Está bien. Entonces no eres una ardilla. Eres un castor. Terminé. Mira. Los vegetales están atascados. ¡Queso! Está bien. No necesitaré eso. Mira, ya casi somos gemelas. Creo que podemos completar tu apariencia. Estoy lista para cualquier cosa. Entonces podemos tomar un atajo. Si muerdes, te pongo un bozal. Está bien. Encontraremos otra manera. Así está mejor. Se lo queremos a continuación. Es hora de disfrazarse. ¡Trump Food! Mira, soy un Bumpy Dash. ¿Eso está mejor? Bueno, cinco de diez. Está bien. ¡Trump Food! Ahora, ¿eso es un aguijón? Mira los colmillos en mis manos. Eso es aún peor. No eres divertida. Bien. Último. ¡Trump Food! ¡Miau! Oh, todavía no eres un vampiro. ¡Muerten! Bueno, entonces no lo sé. Lo sabía. Inténtalo. Y termina tu cosplay. ¡Guau! ¡Genial! Gracias, Vampirella. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Ahora que confías en mí, es hora de terminar la transformación. ¿Puedo sentirlo ahora? Oh, sí. Es una gran sensación. Es hora de merendar. ¡Auch! ¡Auch! Vampirella. ¿Quién está contigo? Traje a la chica nueva. ¿Otra vez? Vengan. ¿Dónde han estado? ¿Encontraste al Pokémon? ¿Y quién es esta? ¡Hola! ¡Hola! Ella será mía. Señor, ¿qué pasa con Pikachu? Vete. ¿No ves que estamos teniendo una conversación? Eso es muy dulce, pero... ¡Es ella, señor! Olvídate de la estúpida artilla eléctrica. Probablemente se sentó en una silla y se volvió eléctrica. Y esas orejas. Ella también dispara con esas. También con los ojos ingenuos. También ese ketchup. Creo que está a punto de explotar. Era tan divertido. Oh, no. Creo que es ella. Esto es por llamarme estúpida. Por las orejas y el ketchup. Estoy tan contenta de estar de vuelta contigo. Pikachu se dio cuenta de que no debes cambiar por aquellos que no te aman. Es mejor estar con aquellos que te aceptan por lo que eres. ¿De dónde sacaste esos colmillos? ¿Qué? Ah, ignóralos. Ya pasó tu hora de dormir. Déjame arroparte. El pasado no parece querer dejar ir a Pikachu. Los vampiros han vuelto por ella. Pero esta vez no tiene miedo. Wow, están muy enojados. Chicos, por favor, si alguien puede oírme. ¡Sálvenme! ¡Despierta, Pikachu! ¡Hay trabajo por hacer! ¿Entonces fue un sueño? Pika no encuentra su lugar. Quiere volver a su sueño de jugar con la bebé. Abra está preocupado por la somnoliencia de su compañera de cuarto. ¿Está enferma? Pikachu realmente no se siente bien. ¿Tiene fiebre? ¿Y si es contagioso? Abra decidió no correr ningún riesgo. ¡Pikachu! Tienes que mirar dónde caes. ¿Cómo puedo dormir ahora? Nada funciona. Aquí viene Abra. Ha vuelto con agua para Pika. Abra no cree que sea momento de romance. Pika debería estar recuperándose. ¿Qué? El agua no es amiga de la electricidad. ¿En qué estabas pensando, Abra? Ah, quizás una dona la anime. Pero Pikachu ya está molesta de estos avances incómodos. Hay una cosa que Pikachu no puede resistir, ¿verdad? Oh, no, eso es demasiado serio. Esa es la primera vez de Pikachu. Pikachu, ¿has comido algo dulce últimamente? ¿Por qué tienes tantos granos? Creo que la enfermedad está empezando a empeorar. Abra decidió no correr riesgos. Abra, ¿por qué estás tan emocionado? Parece que Pikachu tiene una nueva incorporación al equipo. Parece que Abra se convirtió en padre hoy. Abuela Beedrill no puede esperar para ver al bebé. Abra, no deberías asustar a los viejos y mucho menos a un Pokémon. Será mejor que ayudes a la abuela a llevar sus cosas. Hacía mucho tiempo que no se veían. Beedrill extrañó a Pika. Beedrill ha estado esperando por mucho tiempo a una nieta. No seas celosa, Pikachu. Algún día también serás abuela. Beedrill tiene un regalo para los jóvenes Pokémon. Y aquí está su bolso. Esto es para la bebé. Esto es para limpiar. Y aquí están algunos de los juguetes de Abra. La bebé los necesita más. ¿Estás segura de que el pañal está limpio? Espera, Pikachu. La maternidad se ha convertido en una carga insoportable con Beedrill alrededor. La abuela ni siquiera empezó a dar lecciones de vida. Y un último regalo. Pikachu está dispuesta a rendirse solo para evitar ser atropellada. Es solo un cochecito. Aquí, Abra. Hay mucho más que hacer para las chicas. Aguanta, Abra. Nadie dijo que sería fácil. Beedrill cree que la bebé necesita más aire fresco. En sus días, el aire era más limpio. No estaban todas esas fábricas. Creo que esta es la salvación de Pikachu. Es Ash. Él no sabe que Pikachu tiene una nueva incorporación a la familia. El entrenador está ansioso por conocer a la nueva Pokémon. ¡Qué generación! No como solía ser. Creo que la bebé está creciendo ante mis ojos. El corazón de una madre no puede estar más feliz que esto. El bebé ya ha engordado. ¿Estás lista, pequeña? Es hora de un baño. Abra cree que la temperatura es la adecuada. Prepárate para la inmersión. Es mejor no bañarse con un Pokémon eléctrico. Y ahí es donde el gel de ducha de la abuela Beedrill es útil. Bien hecho, Abra. La seguridad primero. Ahora puede hacer que su hija no solo brille, sino que también deslumbre. ¡Qué maravillosos padres son Abra y Pikachu! Los sueños son más dulces después del baño. Y el libro es la mejor guía para el mundo de los sueños. ¿Qué? Parece estar funcionando. Abra se ha vuelto muy cariñoso con la paternidad. Está bien, Abra. Estaremos más callados. ¿Qué está sucediendo? Abra, ¿qué has hecho ahora? Espera, se acaba de entrar Pikachu. ¿A quién le estaban tirando comida? Ahora Pikachu le dará una clase magistral. En primer lugar, debes comenzar con las cosas más sabrosas. Así es, recordó Abra. Ahora el almuerzo transcurrirá sin problemas. Pikachu, no te preocupes, el ketchup no se acabó. Abra lo tiene. Él también quiere ser un buen padre. Abra, aquí hay algo para alegrarte el día. Pero creo que la bebé está alimentada y feliz. O no, algo anda mal. Obviamente no está contenta con algo. ¿Está bien la bebé? ¿Está creciendo un poco más? Son grandes padres. Ash no puede esperar para comenzar a entrenar. Tiene una recompensa para Pikachu. Pero Pika parece estar flotando. Ash no reconoce a su Pokémon. Lo siento, entrenador. Estoy preocupado por Abra y la bebé. Abra quiere saludar al entrenador. Pikachu corre tras la Pokébola voladora. Es una heroína. Vamos, Pikachu, vuelve a entrenar. Abra, Chu no va a rodar a ningún lugar. Pikachu está concentrada y lista para atacar. Abra aún no se recupera después de la caída. Y tiene razón de irse. Es mejor no distraer a Pika de su entrenamiento. El entrenador reconoce a una buena Pikachu otra vez. Oye, quizás la niña quiera intentarlo. Buen trabajo. Eres como tu madre. Pikachu está orgullosa de su hija. Quizás estén en el mismo equipo cuando ella crezca. Ash está a punto de postularse para la nominación de entrenador del año. Pero Abra, Chu, lo trae a tierra. El supervisor inicia la inspección. Nadie entra en su salón sin buen humor. Ahora, ¿dónde comienza la línea? Nuestro equipo también decidió ir a una proyección familiar. Ash los ayudará a llegar a sus asientos lo más rápido posible. Quizás los dulces apaguen los ojos del controlador. El plan no funciona. Ash no se va a rendir. Se trajo una estrella con él. Los Pokémon no tienen más remedio que seguirle el juego al entrenador. Abra piste a Pika con un disfraz de detective. El controlador reconoce a la detective Pikachu. Solo un autógrafo, por favor. Oh, no veo la hora de verme en la pantalla grande. ¿Qué? ¿Estomago? Es para la siguiente parte. No puedo dejarlos pasar sin el autógrafo. Pikachu se apiado del afán y dejó su firma. Este debe ser el mejor día de la vida del controlador de boletos. Está dejando entrar a invitados VIP sin hacer fila. Es hora de llevar al bebé a un chequeo médico. Ponte cómoda, pequeña. La médica ve a la joven pareja y se hace cargo del caso. Están tan felices de que la médica los atienda. La bebé no parece ser compatible con los dispositivos eléctricos. La doctora tiene otra idea. Blue, tú seguro has sido rechazado. Ahí está. Estetoscopio prehistórico. Estamos a punto de averiguarlo. Oh, oh. ¿Qué pasa con las luces? Creo que la médica también es técnica de lámparas a tiempo parcial. Eso quema. Felicitaciones. Vas a tener un... Pero los padres no quieren saber eso antes de tiempo. Entonces, ¿por qué la doctora pasó por todo esto? Pikachu y Abra deciden hacer una fiesta de género. Ash le concede a la abuela que reviente el globo. La abeja está hecha para esto. ¡Hurra! Van a tener una nieta. La joven madre pasa todo su tiempo con su bebé. ¿Qué está sucediendo? Está brillando de nuevo. Abra decidió ponerse a cocinar mientras tanto. ¡Oh, no! ¿Qué es esa conmoción? ¿Y si Pika y la bebé están en peligro? La pokebola se ha vuelto mucho más grande. Abra ya está allí. ¡Renuncia, bandidos! Aunque no hay bandidos, alguien le ha robado el corazón. Y es su bebé, Abrachoo. Él no puede esperar para tenerla en sus brazos. Y es su primera descarga. ¿Ross? ¿Volvió a salir de la cárcel? Devuélveme mi Pokémon rápido o se arrepentirán. Pero los Pokémon saben que Ross es quien se arrepentirá. Ross no puede entender por qué están renunciando a sus Pokémon tan fácilmente. ¿Y entonces todo quedó claro? Atrapa a la bebé. Sí, prefiero no entrometerme en el negocio de la familia. Ross, realmente lo hiciste. Parece que es hora de tomar las primeras selfies familiares. Este será el primer capítulo del álbum de la vida del pequeño Abrachoo. Los Pokémon están seguros de que la pequeña estará bien. Después de todo, ella está rodeada no solo de sus padres, sino también por maravillosos amigos. Siempre jugarán y la alimentarán. ¡Es él otra vez! Ross probablemente ha vuelto a jugar con la policía. ¿Eres lo suficientemente fuerte para hacerle frente al equipo?